Acuerdo unánime de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de enviar una declaración al presidente del Gobierno en funciones. En la declaración instarán a Mariano Rajoy a que no interponga un recurso de constitucionalidad contra la ley por la que se recupera la jornada de 35 horas semanales para todos los trabajadores públicos de la región. Desde el Gobierno reiteran que no tienen ninguna información oficial del Gobierno Central sobre el posible recurso y defienden que la reducción de la jornada de los funcionarios inicia la recuperación de derechos de los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha. No es una medida ilegal, como ha dicho la señora Cospedal, porque la ilegalidad o no de la medida no la va a determinar ella, sino que lo va a determinar el Tribunal Constitucional si finalmente el presidente del Gobierno decide interponer este recurso. Condena unánime también de los sindicatos a este recurso. Desde comisiones obreras piden al Gobierno en funciones de Mariano Rajoy que les dejen trabajar. Sería deseable que se apartaran. Si están en funciones que no la líen más, no cumplen con su obligación, al menos que nos dejen tranquilos. Desde el sindicato UGT alertan de las posibles consecuencias de recurrir la decisión del Gobierno regional. Una pérdida de calidad asistencial en servicios básicos para los ciudadanos de la comunidad autónoma evidentemente tiraría por tierra algo que para nosotros es fundamental, que es la capacidad de alcanzar acuerdos entre la representación legal de los trabajadores y en este caso la Junta de Comunidades. Desde el Gobierno reiteran que no tienen ninguna información oficial del Gobierno Central sobre el posible recurso y defienden que la reducción de la jornada de los funcionarios inicia la recuperación de derechos de los trabajadores públicos de Castilla-La Mancha.